Entre algunas curiosidades del arte en el Congo, la pintura de los chimpancés del Congo es un estilo de arte único que se originó en la década de 1950. El tejido es otro aspecto destacado del arte congoleño. Fue creado por un chimpancé llamado Pierre Brassaux, quien fue entrenado por un director de un zoológico para pintar con pinceles y colores. Las pinturas de Pierre Brassaux fueron exhibidas en galerías de arte en Suecia y recibieron un montón de críticas positivas, aunque más tarde se reveló que en realidad eran el trabajo del director de zoológico. A pesar de esto, la pintura de chimpancés del Congo ha seguido siendo una forma de arte popular.